Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles en esta transmisión que espero no resulte precisamente como un cuento titulado Chat, Natasha Chat, en el que un grupo de niños se unen en una sesión virtual como esta, con un famoso escritor como nuestro invitado, al que ignoran olímpicamente, sino todo lo contrario, vamos a interactuar, vamos a cantar, vamos a jugar, con nuestro invitado a este festival alfonsino de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, en México. Él es nada menos y nada más que Luis Pesetti, para quien pido un aplauso rabioso y entusiasta desde sus casas. Muchísimas gracias Luis, nos da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación que te ha hecho nuestro rector Rogelio Garza Rivera, para que estés aquí con nosotros virtualmente desde tu casa en Argentina y agradecer también la colaboración para que estés aquí con nosotros, a nuestros amigos del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. Estamos hoy en este final de virtual de Cultura, van a leer, de mi querido Luis, para que compartas con todos los niños que nos ven y escuchen desde casa. Bienvenido Pesetti y que disfruten todos ustedes la presencia de nuestro querido Pesetti. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pues a ver, entonces, normalmente queridos niños, queridos papás, una vez más en Monterrey, en Monterrey, en Nuevo León, digo sin estar en Nuevo León, esta vez. Verde, verde, verde es todo lo que tengo, verde, 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 y como esta canción es una, los niños son la esperanza de la humanidad, por favor, los niños ahí en sus hogares, hagan al chico en la cabeza. Verde, 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 verde es todo lo que tengo, verde, verde, tengo todo yo, porque yo amo todo lo que es verde, porque mi padre es un leñador. Paco, guarda las pocas copas que poco a poco me me sacó, Paco, guarda las pocas copas que poco a poco me me sacó. Blanco, 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 blanco. Pues mire, les quiero decir una cosa, porque hoy yo cuando escuchaba al doctor ahí, al amigo José, en la entrevista antes, que eran tantos miles de alumnos conectados y cosas así, y yo pensaba de tantos lugares que nos estarán oyendo pero además como yo vengo de hacer un programa de radio ahora y nos oyen desde San Luis Potosí de Ciudad de México Bolivia, en fin, desde muchos muchos lugares, también desde esos otros lugares nos están acompañando esos niños, entonces sigamos donde estábamos negro, negro, no, no estaba ahí, ah perdón, perdón, perdón blanco, blanco es todo lo que tengo blanco, blanco tengo todo yo porque yo amo todo lo que es blanco porque mi padre panamero es Paco, guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó por favor, ustedes desde su casa y yo desde esta, también su casa Paco, guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó negro, negro es todo lo que tengo rojo, negro, negro rojo, tengo todo yo tengo todo yo porque yo amo todo lo que es rojo porque mi padre un bombero es es un espagueti Paco, guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó Pepe sacó Paco, guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó wey muchísimas gracias y fíjense que hacer un concierto en streaming así como lo estamos haciendo ahora me voy a sacar esto porque me oigo a mí mismo pero como con eco entonces, pero como con retardo es hacer un concierto así en streaming es casi como así y ustedes ven que miro para allá es que allá me estoy checando que me veo y acá me estoy checando que ustedes me ven y cuando uno hace radio es así termina de decir algo y solo hay un silencio en la cabina y ahora queridos amigos una canción de miedo la canción del niño caníbal de Alejandro Virulo de Cuba yo soy, no, yo solo la canto ustedes no, de favor yo soy un niño no, por favor yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí no me quedan amiguitos porque ya me los cojo perdón me está entrando un mensaje veo que dice Luis, de favor no cantes esa que a mi niño le da miedo sí, cómo no vamos a cantar otra que se llama la de la tortuga y el arbolito cómo no era una tortuguita amiga de un arbolito y él no la visitaba porque estaba plantado tortuga ahí, qué mensaje le están mandando unos emoticones retefeos de acuerdo compañeros de acuerdo seguiremos con esta canción pero si yo veo que esta canción les da miedo con gusto la puedo cambiar por era una tortuguita amiga ya, ya con esos emoticones compañeros no sean mal portados yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí no me quedan amiguitos porque ya me los cojo porque ya me los cojo no tengo padre ni madre tampoco tengo hermanitos tengo tíos ni tías tengo muy buen apetito tengo muy buen apetito nunca me río nunca juego vivo alejado de la gente me abro la boca ni sonrío y estoy cambiando los dientes cuando me comía mi abuelo le castigo una semana mi abuela que es una vieja gruñona y vegetariana gruñona y vegetariana son días de la comiera con todas sus verdolagas pero es tan insoportable que el latrín no la traga el latrín no la traga viene de ahí nunca me río nunca juego vivo alejado de la gente ni abro la boca ni sonrío y estoy cambiando los dientes le pido a los reyes magos un poquito de quechú muchos exploradores para cambiar el men para cambiar el men y pido para mi abuela arroz y harina su antojo para que con tanto se muera se la coman los torcos se la coman los torcos no me río nunca juego vivo alejado de la gente ni abro la boca ni sonrío estoy cambiando los dientes esa fue la canción del niño caníbal y ahora voy a contar unos chistes queridos voy a contar unos chistes saben ustedes en qué se parece un tomate a una papa en qué se parece un tomate a una papa en que los dos son rojos menos la papa ¿por qué los buzos cuando se van a tirar al agua del barco siempre lo hacen tirándose hacia atrás porque si se tiraran hacia adelante y se dan bien con la cara ¿cuál es la diferencia de caer de un décimo piso a caer de un primer piso? que desde el décimo piso se hace así y desde el primer piso se hace eso es la diferencia entonces ahora voy a cantarles la canción del campamento ¿sabes qué estaba pensando recién? porque hay una cosa que yo hago cuando hago el radio ahora estoy haciendo un programa de radio por la cuarentena hay una cosa muy bonita que estamos haciendo y es juegos e interacciones con las familias y entonces doy un número de teléfono un whatsapp y quien quiere absolutamente con libertad y a voluntad nos manda una foto participando de los juegos unas fotos de las familias porque ¿qué pasa cuando vamos a un teatro? cuando vamos a un teatro no solo vemos nos ven y esto es un poco de lo que nos falta en estos días con las cuarentenas que nos vean ¿no? que nos vean otros y entonces cuando nos mandan las fotos la gente yo las publico en mi sitio y la gente se ve que estaban todo el mundo desde España Chile desde Miami hasta Argentina jugando en algo entonces si la maestra Irene me hace favor ese último número de whatsapp que le mandé y usted puede publicarlo en algún lado no sé cómo y dónde pero lo publicamos Irene por favor y entonces ahí tenemos un retorno de las familias en sus hogares hola mamá te estoy llamando de muy lejos ya llegué al campamento no me hable que muy claro por favor si ya sé que quieres preguntarme cosas pero coño un minuto que esto cuesta un dineral durante el viaje y ni una pierna el autobús estaba lleno de salvajes animales como yo como cantando salón grito todo el tiempo quizá fuera por eso que el chofer se suicidó esto es bien padre no hay horario si comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar el director del campamento está gustando de una profesora nueva que es casada yo lo sé nunca me baño y la tienda de campaña huele a peste que los mozos se mueren al entrar mis pantalones ya se paran y caminan y si vieras mis calzones son como un armarquear el comedor del campamento está neclo los cacharros tienen grasa de otro grupo que pasaron por aquí pero baños eso sigue sorprendente uno siente de repente que si entra va a morir la enfermería tiene alcohol y manteolates muchas calzas algodones y también un bisturí esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que nos suelen atacar como te digo esto es bien padre pasó frío toda mi ropa está húmeda y perdí me slip in pack las excursiones son geniales y es probable que se encuentran perdidos regresemos pronto allá como te digo esto es bien padre pasó frío toda mi ropa está húmeda y perdí me slip in las excursiones son geniales y es probable que se encuentran perdidos regresemos por allá chao mamá y ahora vamos a hacer un juego compañero que me enseñó claudia gaviria mi amiga de medicina colombiana y el juego dice así se golpean acá los muslos échele leche al café para hacer café con leche para hacer leche con café que hace falta que le eche preparados ahí en su casa y nosotros acá bueno nosotros dijo el esquizofrénico digo yo acá ahí voy échele leche cuatro tiempos échele leche al café para hacer café con leche para hacer leche con café que hace falta que le eche échele leche al café para hacer café con leche para hacer leche con café que hace falta que le eche dos tiempos échele leche al café para hacer café con leche para hacer leche con café que hace falta que le eche un tiempo échele leche al café para hacer café con leche para hacer leche con café que hace falta que le eche medio tiempo échele leche al café para hacer café con leche para hacer leche con café que hace falta que le eche y eso fue bueno, y a los papás niños nos pasa que más en esta época nos hemos acostumbrado mucho como a los like de nuestros hijos y buscamos un like pues yo también soy papá cuando mis niños eran pequeños entonces yo también esperaba un like de mis hijos probablemente ahora oigan ladrar a mi perra Manchita, que está ahí afuera queriendo entrar, ver las luces y se dice ¿qué onda? ¿qué onda? porque si yo la tuviera Manchita acá estaría ahí atrás del sillón haciendo relajo entonces, una vez iba con mis hijos en el carro ellos iban sentados en la parte de atrás, yo los miraba por el espejo por el espejo retrovisor habíamos hecho un paseo que nos salió muy bien, que digamos y ellos iban como mirando la ventana con unas caras largas así y entonces empecé a cantarles esta canción cuando yo era chiquitito mi papá arruinaba el plan arruinaba el plan arruinaba el plan cuando yo era chiquitito mi papá arruinaba el plan arruinaba cualquier plan pensar que seré como él me preocupa pero no me quita el sueño pues no todos los paseos son tan feos este sí que fue aburrido no fue nada divertido como hubiéramos querido cuando yo era chiquitito cuando yo era chiquitito papá arruinaba el plan arruinaba el plan cuando yo era chiquitito papá arruinaba el plan arruinaba cualquier plan pensar que seré como él me preocupa pero no me quita el sueño pues no todos los paseos son tan feos este sí que fue aburrido no fue nada divertido como hubiéramos querido cuando yo era chiquitito mi papá arruinaba el plan arruinaba cualquier plan bueno y ahora les voy a cantar una para que se muevan en la casa por favor pero saben por qué el doctor José dijo lo de las gracias al auditorio o al apoyo del auditorio porque primero Dios y segundo el coronavirus el 8 de noviembre vamos a estar o voy a estar ahí yo y yo vamos a estar ahí en el auditorio nacional el 8 de noviembre así que me daría mucho gusto encontrarme con ustedes preparados una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a la isla llegué en la isla encontré una vaca sagrada que era muy agrandada y cantaba con y ahora ahí abuelos en video llamada con sus hijos tíos en video llamada con sus hijos y nietos preparados y niños en la casa entonces preparados entonces ahí viene una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla y a una isla llegué un montón y a la isla encontré un elefante gigante que era muy elegante y cantaba con él esta canción ahora estoy viendo que enseña las locales ya parece como de clase virtual una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un vero estaba limpio que miraba enojado y cantaba con él una vez me encontré una barca en la playa una vez fui a Ecuador a cantarla y la gente decía más rápido más rápido una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y también la isla encontré un oso goloso que era muy majestuoso y cantaba con él una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré y en la isla encontré a un famoso gurú practicando con fu y cantando con ru esa fue la canción de la barca en la playa y ahora vienen más chistes preparados compañeros noticia de último momento gemelo suicida nada más a su hermano por error señor soy vidente y por 10 pesos le digo su futuro por 10 pesos sí soy vidente y por 10 pesos le digo su futuro por 10 pesos nada más toma y le da los 10 pesos y el niño le dice yo seré vidente tú serás vidente él será vidente nosotros seremos videntes bueno entonces dime con quién anda y te diré quién eres con quién andas quién eres bueno oye nunca fuiste un laberinto no sabes lo que te pierdes bueno vamos a seguir con otra cosa oye me dijeron que estás un poco sordo sí pero estoy haciendo dieta fíjense que hubo había un señor que se llamaba Karol Plum dijo que Harry Potter no era literatura y entonces yo dije yo leí Harry Potter y me gustó yo leí Harry Potter y me gustó yo leí Harry Potter y me gustó por favor cantan conmigo si quieren yo leí Harry Potter y me gustó yo leí Harry Potter y me gustó si alguien me hubiera dicho ese ladrillo de letra pequeña tantas páginas sin dibujitos sin chatear sin videojueguitos me iba a gustar no le creía pero yo leí Harry Potter y me gustó yo leí Harry Potter y me gustó nombrador llévame a tu colegio para aprender para aprender para aprender para aprender a ser un mago un mago un mago yo quiero ser para aprender para entender al mundo que hay en el mundo fuera del mundo de este mundo de este mundo yo leí Harry Potter y me gustó yo leí Harry Potter y me gustó si alguien me hubiera dicho es un ladrillo más ladrillo si viene al caso será el señor del lusanillo yo leí Harry Potter y me gustó yo leí Harry Potter y me gustó Harold Blue dice que Harry Potter no es literatura es suerte que Harold Blue no hace plan de lectura porque yo yo leí Harry Potter y me gustó yo leí Harry Potter y me gustó esto fue yo leí Harry Potter y ahora preparados el moco el moco el moco ya lo verás mire si usted me escribe yo la veo en el chat si se oye bien el moco eso es como en medio de un show decirle al iluminador señor iluminador por favor póngame una luz de miedo o señor sonidista denme un poco más de retorno yo ahora digo señora Irene si usted me escribe como se oye yo la puedo leer el moco el moco el moco el moco ya lo verás el moco el moco el moco ya lo verás los niños que comen mocos son pocos son pocos los niños que comen mocos son pocos son pocos el moco el moco el moco ya lo verás el moco el moco el moco ya lo verás Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en la nariz Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en la nariz Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un mojo Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un mojo El mojo, el mojo, el mojo ya lo verás El mojo, el mojo, el mojo ya lo verás Lo más bello y elegante que tiene un elefante Lo más bello y elegante que tiene un elefante Es el metro del mojo que lleva siempre ahí adelante Es el metro del mojo que lleva siempre ahí adelante Y ahora cada niño, cada niña deberá mirar Atentamente a su mamá Como diciéndole Mamá, usted no me puede mentir Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió Seguro que te dirá todo poco pasado fue mejor Seguro que te dirá todo poco pasado fue mejor El mojo, el mojo, el mojo ya lo verás El mojo, el mojo, el mojo ya lo verás Si sales con tu novia alócate el mojo Si sales con tu novia alócate el mojo Seguro que si la besas de retache te manda un mojo Seguro que si la besas de retache te manda un mojo El mojo, el mojo, el mojo ya lo verás El mojo, el mojo, el mojo ya lo verás Eso, bueno, entonces ¿Saben cuántas personas entran en un huevo? Dos, Clara y Emma Irene le decía que acá en el chat que usted me brinda No en el WhatsApp, sino en el chat que usted me brinda Es donde la puedo leer, gracias Que es verde por fuera, rojo por dentro Y atraviesa por las noches las paredes ¿Qué es verde por fuera, rojo por dentro Y atraviesa por las noches las paredes? La santia fantasma Maestro Wang, ¿por qué todos los chinos somos iguales? No soy el maestro Wang Bueno, entonces, a ver Va un señor a una tlapalería Y le pregunta al vendedor Señor, ¿tienes serruchos? No, no tengo ¿Serruchos? No, no tengo Y cierras a las nueve Bueno, chan, chan Ja, ja, ja Muy bien Ahora, preparados pues Dicen que los changos no usan sombreros Porque los changos chicos se tienen A ver, ¿más para niños chiquitos o más para niños grandes? No se oye Ok Dicen que los changos no usan sombreros Porque los changos chicos se tiran de los pelos Que bien que me vienen Que bien que me van Viva la alegría Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Y dicen que los changos no usan tasa chica Porque los changos chicos la traen de pacínica ¿Saben cómo pueden hacer ustedes para meterse? Cuando tienen un mocacín que lo molesta así Y no están metiéndose los dedos en la nariz Que es muy feo el niño, muy feo Entonces hacen así Miren Con los dedos así Y le dicen ¡Salgan! Están rodeados ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Ja, ja, ja Ja, ja Y dicen que los changos no usan calcetines Porque los changos chicos los usan de patines ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Ja, ja, ja Ja, ja Dicen que los changos no usan pijama Porque los changos chicos se hacen pipí en la cama ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Dicen que los changos no comen a tener membrillo Porque los changos chicos no usan calcetines Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Ja, ja, ja Y dicen que los changos Y ojos horribles como todos Los niños de la Universidad Autónoma de Nueva León No usan calcetines Porque los changos chicos Los dejan amarillos ¡Qué bien que me vienen! ¡Qué bien que me vienen! ¡Qué bien que me van! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! Y dice que los changos que no usan más Y llama que por qué los chagos chicos que se hacen pipí en la cama Dice que los chagos que no comen temen brillo Que por qué los chagos chicos que no usan calzocillos Y dice que los chagos que no usan calzocillos Que por qué los chagos chicos que lo dejan amarillos Que bien que me viene Que bien que me va Viva la alegría Muy bien, queridos amigos Y ahora les voy a enseñar un juego No, ya es hora de terminar No, yo ahora me quedo Ya es hora de terminar No, me quedo Porque dice así el juego Palo, palo, palo Palo bonito, palo, eh ¿Todos juntos por favor? Palo, palo, palo Palo bonito, palo, eh Eh, eh, eh Palo bonito, palo, eh Este incluso si ustedes están Con bebés Con niños bien, bien pequeñitos Se lo hacen de cerquita Y los bebés quedan como hipnotizados Mirándolos Es muy bonito Palo, palo, palo Palo bonito, palo, eh Eh, eh, eh Palo bonito, palo, eh Más rápido Palo, palo A velocidad papá y mamá Palo, Mendoza no lo estás haciendo Palo, palo Palo, palo, palo Palo bonito, palo, eh Eh, eh, eh Palo bonito, palo, eh Las dos Palo, palo, palo Palo bonito, palo, eh Eh, eh, eh Palo bonito, palo, eh muy bien y para terminar vamos a hacer 326 canciones más una vez vi a unos señores que usaban esas zapatillas que nosotros llamamos babuchas babuchas babuch babuch en bicicleta voy a poner un poquito más aguda la canción saben que aquí es un otoño y que si bien fue hoy un día muy bonito entonces ya hace rato que están las estufas prendidas y cuando están las estufas prendidas el aire está más seco y cuando el aire está más seco la garganta trabaja distinto trabaja la tuve en bicicleta ya te burro cuatro velas a pantallas la tuve en bicicleta y te voy a poner un cabello sumarino lobo con que remo a otro y buey la tuve en calesita cinco estrellas y rectores poderosos y velero tipo pero si voy en alfombra mágica mejor me pongo yo mis babuchas pero si voy en alfombra mágica mejor me pongo yo mis babuchas como la primera vez que fuiste en avión y viste la parte de arriba de las nubes y viste la parte de arriba de las nubes crucé la cordillera a caballo conseguí un helicóptero y también un cepatín y aquí en la montaña peligrosa voy en lancha sin cohetes y tres vueltas la otra vez con un colo con cero malo puso la fragata toda rota todo aquel y sin calio anduve en ambulancia despacito navegué muchas barcas así volé en hidroavión pero si voy en alfombra mágica mejor me pongo yo mis babuchas pero si voy en alfombra mágica mejor me pongo yo mis babuchas pam 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 Y ahora sí, ya vamos a ir cerrando nuestro encuentro del día de hoy y quizás a ver qué canción tengo preparada, así que canción... ¡Oh, no, Lili, no la preparé, compañeros! No, no lo puedo creer. Bueno, a ver, pregunto, ¿tenemos dos canciones más, por favor? ¿Tenemos? Pregunto ahí, que alguien haga señas, no sé la actividad que sigue luego. Si se pueden dos canciones más. Me dicen, no, no, maestro Pesetti, estoy leyendo, estoy leyendo. No, maestro Pesetti, le rogamos amablemente se retire. ¡Bah! ¡Qué feo! ¿Cómo pueden decir eso? Un invitado del Festival Alfonsino. Bueno, solo cantaré una más. No, no, maestro Pesetti. Le pedimos que retire, se retire y ya no es amablemente. ¡Ah, caray! ¡Qué horrible! Bueno. ¿A quién no le pasó? ¿Qué le dijeran de niño? No rompas. Ustedes en sus hogares, levanten las manos cuando reconozcan que han dicho o les han dicho alguna vez esta frase. Irene, doctor José, si alguna vez le dijeron a sus hijos, o siendo niños, ustedes les han dicho, no rompas, no te toques. Entonces, hay una época que los varones, como entre los dos y algunos más años, tienen roto, quién sabe por qué, el pantalón en el medio. No sé, de tanto antes, no rompas, no te toques, pórtate bien, lávate las manos, no grites, cállate, haz las tareas, no vuelvas tarde, habla correctamente, no toques eso, ordena tu cuarto. Cuidado, cuidado, no te caigas, no te comas las uñas, no vientas, no seas puerco, di la verdad, no comas con las manos, vístete bien, cuando llegué tu padre. Maestro Pesetti, si puede cantar la del arbolito, sí, cómo no, cómo no, sí, sí, con gusto. Maestro Pesetti, mi niño tomó el teclado y escribió algo que yo no quería, ah, perdón, entonces seguimos con la otra canción, sí, sí, cómo no. No camines descalzo, pide perdón, no comas con las manos, vístete bien, eso no se dice, tú me quieres matar, muéstrale cómo bailas, pipí a la cama, los niños no lloran. Cuídate, hermano, no te comas las uñas, no te pongas una bolsa en la cabeza, no mires a otra parte, cuando te hablo, no me contestes, mira cómo viniste, él sí que es obediente. Yo, como tú, abrígate, que hace frío, es hora de acostarse, a ver, a ver qué se dice. Gracias, 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 muchas gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, querida gente, ya para despedirnos, están despedidos. Fíjense ustedes que cuando fue el día del niño, me hicieron una entrevista por el radio en México, y también me dio muchísimo gusto, como un alivio en el alma, estar en contacto, aunque sea de esta manera, con México. Vamos, el colmo de mis colmos era que una vez estaba de viaje, esto es de verdad, y voy a decir el nombre del banco, total ya ni se llama así, y entonces estaba yo de viaje y llamé por teléfono porque tenía que hacer una aclaración de algo, de una cuenta, qué sé yo, y entonces, bueno, no voy a decir el nombre del banco, era en México, pero supongamos que el banco se llamaba Pepito, y me dijeron, Banco Pepito, estamos para servirle, y me emocioné, y ya dije, ya, si me emociono con el nombre del banco, es que hace demasiado que no voy. Entonces, escubidum, 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 escubidum La sangre le chupe. Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo Carmen cuando tuve uno las llantas de ponche. Y yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela y cuando fui a una a todos asusté. Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo Carmen cuando tuve uno las llantas de ponche. Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa y cuando tuve una de un portazo la tuve. Es cubidú, vidú, 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 escubidú. Viene la parte de más miedo. Con esta parte más vale se abrazan de sus padres y sus madres. O del adulto que tengan ahí cerca, que sea de su confianza y bien amado. Y si quieren visitarme, les doy mi dirección. ¿Quieren visitarme? ¿Sí? Si quieren visitar, ¿les quieren de verdad visitarme? Si quieren visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13, tumba 22. Es cubidú, vidú, 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 escubidú, vidú, vidú. Adiós. 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 Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por haberme permitido estar de alma entera con tu pejito. Adiós. Es cubidú. Es cubidú. Y voy a hacer como se debe de hacer, querida gente, en el teatro. Acá y desde su casa de ustedes. Bueno, y vengo para acá. Eso, mi José. Muchísimas gracias, Luis. Pues es mi primer aplauso que me gano en estas 40 minutos. No, no, no. Realmente tienes a muchísimos amigos de Monterrey y de México. Nos escriben también. Estoy viendo también mensajes de Caracas, de Nicaragua, de Miami. Realmente tienes, pues, una legión de seguidores, de fans, niños y papás de los niños que te están siguiendo realmente en esa transmisión. Nos da muchísimo gusto. Y, bueno, si nos permites, bueno, algunas preguntas que también nos están haciendo llegar. Yo hasta las 2 de la mañana tengo el otro compromiso. Bueno, no, pues aquí nos quedamos. Tenemos a Juan Villoro, pero también Juan Villoro está viendo esta transmisión. No, no, no. Ahí sí paramos porque quiero verlo. No, no, muy bien. Mi querido Luis, pues, bueno, una de las preguntas, así como más recurrentes, es justamente, aquí nos vienen llegando, de cómo, sobre todo, bueno, va dirigido más bien a los papás de los niños. Para dirigirnos a los papás de los niños nos preguntan cómo puede la música y la literatura, los libros, ayudar a los niños y a las familias, sobre todo en este confinamiento que estamos viviendo, pues, en todo el planeta. Bueno, probablemente cuando viene una parte de plática, sí, yo tengo que pensar a quién dirijo y me voy a dirigir a los más grandes. Entonces, niños, ustedes van a sentir como un almohadazo ahora, así como Pecetti nos traicionó. Bueno, y entonces va a ser más aburrido, pero bien pueden dejar a sus papás ahí y ustedes van a hacer otras cosas más divertidas. Lo primero, José, creo que tenemos que, que se me ocurre decirte algo que dije varias veces este tiempo, y es no imaginar que nuestros niños están viviendo una experiencia trágica o un daño en este momento. Porque lo viven de una manera muy distinta que, como lo viven algunos adultos, y es, como dijo un niño pequeño, yo el coronavirus lo quiero mucho porque no hay que ir a la escuela, y yo el coronavirus lo odio un poco porque extraño a mis amigos. Entonces, ellos estarán felices de tener a sus papás como jamás en la vida los tuvieron cerca, ¿no? Y estamos hablando, por supuesto, de la mayoría de los hogares y de los papás buenos. Entonces, ahora sí, a la pregunta esa que tú me haces, José, y que está muy bien y que todos los papás nos hacemos, yo acabo de decir hace poco en una entrevista, el mejor juguete es el deseo de un papá o una nona. Te lo traducimos, el mejor juguete son las ganas que siente un niño que su papá o su mamá tiene de estarle echando relajo, jugando con él. Entonces, tú me preguntas, ¿la música, los libros, los que te den ganas de sentarte a compartir con tu hijo? Eso, o sea, ¿en qué puede ayudar la música y un libro en ser la más amorosa excusa para sentarte tú con tu hijo a compartir un momento? Léele. No tiene que ser el bonche, sí, el libro. Mira, mi amor, vamos a leer el Quijote. No sé, si el Quijote te da deseo, léeselo, y si no, comparte un pequeño párrafo. O todas las noches antes de ir a dormir, el comienzo diferente de una novela. Diez renglones, y luego otra, y luego otra. Eso, o sea, los libros dan algo que es muy sano y muy bueno, que es que suspenden el mundo, José. A diferencia del libro electrónico y de las pantallas, que hay un pop-up, otro pop-up, los libros suspenden el mundo. Ahí no puedes hacer nada más que a lo que te truje. José, por lo bajo, está tirando muchas preguntas porque dice, la respuesta está demasiado larga. No, 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 excelente. Yo estoy segurísimo que a nuestros amigos, a los papás, a los niños, les ilumina todo esto que nos estás comentando. A mí nos preguntan, digo, sin duda alguna han cambiado la creación, ha cambiado muchísimo la creación de contenido para los niños y niños. Pero ahora hay canales como YouTube, Facebook, ¿no? Siempre fue así, ¿qué opinas de eso? Yo a mis hijos no los dejaba ver YouTube solos. Porque, pero esto no quiere decir, ay, papás están haciendo todo mal. Yo no los dejaba, porque es como dejarlo salir a la calle solo. Entonces, ¿qué opino? Que son vías fantásticas de, en las que todos nos convertimos en creadores de contenido. Y tenemos acceso a una cantidad enorme de contenidos. O sea que, bienvenido eso, bienvenido eso. Como todo tiene sus cuidados y sus perros, pero bienvenido. Aquí Melanie Torres nos pregunta sobre, le preguntemos sobre tu sitio, Un niño, una voz, que nos cuentes. Ah, gracias Melanie. Pues ese es un sitio que creé hace unos, hace un año y tanto, donde empecé a recoger todo, todo el material que yo había dado en diferentes pláticas, ensayos, ejercicios. Y se basa en algo que para mí es un lema. Que cada niño tiene derecho a su propio gozo. Y esto que parece muy natural no es así, ni en todos los lugares, ni en todas las culturas. Hay culturas en las cuales nadie tiene derecho a su propia voz. Entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar para que cada niño, cada persona, porque no es un sitio solo para niños, encuentre su propia voz? Porque tú, José, puedes decir, no, tú no, porque tú eres bien inteligente. Pero mucha gente dice, hay que ser creativos. Pues, ¿qué es ser creativos, José? ¿Qué es ser creativos? Ahora se usa esa palabra de creatividad casi como envoltorio de regalos, para cualquier cosa. No, no hay que ser creativos. O sí hay que ser, me vale. O sea, creativo es un señor que arregla un carro, una persona, un chef haciendo un pastel. No, no lo sé. Hay que encontrar la propia voz, que es lo que le da alivio al alma. Muy bien, mi querido Luis. También nos preguntan sobre qué estás escribiendo hoy de literatura, de música, y tus próximas presentaciones, sobre todo virtuales. Ya nos decías lo de noviembre en el Auditorio Nacional, pero si va a haber presentaciones virtuales. ¿Y qué estás escribiendo de literatura? Lo que más estoy escribiendo es la lista del súper, porque menos planchar me puse a hacer de todo, José. Y yo digo que podríamos hacer una lista de placeres ocultos, porque nos da vergüenza reconocerlo. Y en esta cuarentena yo el placer oculto que descubrí es que me gusta lavar la ropa. Porque no le atinaba ni donde poner el jabón a la lavadora. Y ahora descubrí que es maravilloso. Tú pones ahí unos polvos mágicos y sale toda la ropa bonita, seca y olienda. Así que, bueno, en esta combinación de tareas de la casa, de estar con los niños, estoy escribiendo sobre todo poemas que publico en las redes y en mi sitio. O textos de cierto contenido lírico, como uno que escribí Huérfanos de Miradas, que está en mi sitio también, porque así estamos en esta época, José. Huérfanos de Miradas. Ahora es donde descubrimos, uy, qué importante que era esa mirada al pasar que nos regalaba alguien en la calle, ¿verdad? En esta época. Y fíjate que tengo, perdón, tú me avisas, tú hazme una seña así, y entonces yo ya sé que debo cortarme. Adelante. Pero, ¿a qué hora empieza? Juan empieza a las 5, pero ahorita empieza en 10 minutos, empezamos con Juan. Ok, entonces lo voy a hacer breve. Una entrenadora de perros me enseñó una vez que, por más grande que sea un espacio, el perro termina conociéndolo. Que los perros no se cansan corriendo, sino oliendo, que es su manera de comunicarse. Y entonces, ahora en la cuarentena, yo empecé a traducir esto que me enseñó esta chava para mi manchita muy querida, y me doy cuenta que lo que nos alivia a las personas no es forwardear y reenviar y reenviar mensaje, sino una, dos, tres llamadas en serio por teléfono y descansando, comunicaciones que sean más serias. Y en esa falta de olores ajenos que les pasaría a un perro que está todo el día encerrado, a nosotros nos faltan esos golpes de ojos, esos golpes de mirada que tanto recibíamos en la calle, en el transporte. Estoy escribiendo esas cosas, José. No, qué maravilla, mi querido Luis. Luis. Pues bueno, ¿qué te parece, Iván? Nos vamos a despedirnos con todo el dolor. Un placer de tenerte siempre en la universidad y todos nuestros amigos que pudieron acompañarnos en esa transmisión. Agradecerte, Luis, tu presencia, tu colaboración siempre iluminadoras, divertidas. Y nos quedamos con tus discos, como aquí, este disco clásico, como el vampiro del vampiro negro. Nos quedamos con tus libros, con ese personaje entrañable de Natacha. Justamente yo hacía referencia al principio de este libro de relato, Chat, Natacha, Chat. Y que, bueno, pues Natacha se queda con nosotros también en su película de Natacha, que seguramente podrán todos ustedes ver en alguna de las plataformas que se tienen. Y bueno, esperamos poder tenerte pronto en México, en Monterrey particularmente, mi querido Luis Pecetti. Pues tú no sabes lo que representa para mí haber estado en contacto ahora, sí. Me conmueve más de lo que te imaginas. Gracias a tu universidad. Gracias por la invitación, especialmente a ti, a tu equipo maravilloso, a Irene Torres. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos los amigos. Y primero Dios, el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional nos lo damos, pero de adeveras. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Luis. Muchas gracias a todos ustedes. Y nos vemos en unos minutos con Juan Villoro. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.